Me llamo Cecibe Castillo. En la actividad nosotros tenemos casi 35 años con mi esposo, trabajando en la artesanía. Nosotros hacemos todo tipo de artesanías en coco, en tawa, en coral, en bambú, en chonten, lo que nosotros encontramos en el medio. Con el coco nosotros hacemos monederos de coco, aretes de coco, adornos de coco también hacemos y confeccionamos bolsitos de coco también. También hacemos marimba. Nosotros con la marimba, por ejemplo, ahorita vendemos identidad, que es la marimba, que es lo de acá, lo nuestro. Nuestras ventas han mejorado. Para mí, mi familia se ha mejorado con la ayuda del MIPRO que nos ha estado dando. La asistencia nos ha dado muchas capacitaciones, nos han dado oportunidades a sí mismos para salir y mejorar nuestras artesanías, nuestros acabados. Yo agradezco muchísimo al MIPRO y que no deje de apoyar a los artesanos, porque está siempre pendiente de nosotros. Porque nosotros vendemos, los emeraldeños vendemos identidad, artesanía nuestra, la que nosotros lo hacemos con todo el corazón, con todo el amor. El Gobierno de Todos El Gobierno de Todos El Gobierno de Todos El Gobierno de Todos